¡Gracias! Vamos a abrir esta noche con los dos grupazos para que hablan más, la siguiente canción se llama Since the World's Last Days. ¡Gracias! 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 ¡Vamos con un poquito de ganas! ¡Venga! ¡Vamos! Esto se llama... ¡Fuensión! ¡Venga! ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias una vez más por apoyar la escena más humilde dentro del rock and roll y del rock en este puto país de mierda de palitos queríamos agradecer enormemente a la señorita Carmen y al señor Bubu ¿Dónde estáis? ¡Gracias! 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 Y hoy es, bueno uno de los supóctricos más agarridos y más desterebrados de esta puta familia que es muy pequeñita todavía, pero hoy cumpleaños, es este pedazo de cabrón que hay aquí, el menútero largo. Hoy es un punto de cumpleaños. ¡Felicidades, man! ¡Gracias, man! ¡Gracias, hombre! ¡Gracias por tus humos! Esto es para ti, que esto es inhalando. ¡Almoos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!